La leyenda... Ok, ya voy a ir, hermano. Voy a ser valiente. Si no regreso es porque... Ya se la comió el viejito. Buscan otra canción de terror, así como... La del exorcista. ¡Oh! La de la profecía. La de Busquen Omen. Team. Bueno, yo la voy a poner. Yo la pongo, yo la pongo. Yo me encargo, yo me encargo. Yo lo arreglo, yo lo arreglo. No lo arreglo. ¿Plato? No. No. No, no, no. Ok. Voy a poner la cámara. 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 Voy a poner la cámara.